Hola vecinos y vecinas de Nuestra Comuna, el día de hoy les traigo una muy buena noticia, porque si tú tienes un almacén y quieres digitalizarte, Cercotec abrió un programa con el fin de apoyar en cuanto a asesorías, equipamiento y capacitaciones. Conversamos con Ceremi de Economía, Raúl Morales, que nos comentó sobre el aporte y el beneficio de hasta 1.850.000 pesos que realizan. Bueno, como tú mencionabas, llamo a todos a que postulen antes del 28 de febrero a este gran programa que está lanzando Cercotec en este momento, que consiste básicamente en entregar un subsidio de hasta 1.850.000 pesos a todas las personas naturales y o jurídicas que postulen y que estén obviamente tributando en la primera categoría. Este beneficio consta de dos partes, son 350.000 pesos que se pueden entregar para capacitaciones o 1.500.000 pesos que se pueden entregar para instalación de software, para compra de equipos o maquinaria que sirva para la digitalización del almacén. Son distintos los requisitos que deben cumplir, entre ellos tener un inicio de actividades en primera categoría en el servicio de impuestos internos y cumplir con 12 meses de antigüedad. También Ceremi de Economía contó más detalles al respecto y sobre la inscripción previa que deben realizar. Bueno, en primer lugar las personas deben preinscribirse en almacenesdechile.cl y luego deben postular en www.cercotec.cl Para esto tienen que ser personas naturales o jurídicas que tributen la primera categoría y que tengan ventas inferiores a 5.000 UFs durante el año. Dejar a todos los vecinos invitados para que hasta el 28 de febrero de este año postulen a este aporte importante y a este programa que está realizando Cercotec. Ya sabe entonces, si está interesado en digitalizar su almacén, solo debe cumplir con los requisitos mencionados previamente e inscribirse en la capacitación en línea en www.almacenesdechile.cl Y para la postulación y mayor información no olvide visitar el sitio web de www.cercotec.cl y recordar que solo hasta este 28 de febrero.